Regalo base juguetes. Esta temporada sabemos que tus anfitriones están buscando juguetes como regalos para los pequeños del hogar. Así que este regalo base seguro les interesa. El shapeo es un juguete didáctico que resalta en primer lugar por su colorido, enseñándoles a identificar los colores. También sobresale por sus figuras que nos permiten interactuar, enseñándoles a distinguirlas y a pronunciarlas. Finalmente, el desarrollo psicomotriz se ejercita, identificando e introduciendo cada figura en el espacio que le corresponde. Niños desde los 6 meses hasta los 10 años pueden aprender mientras juegan con el shapeo. Las versiones miniatura de los clásicos de Tupperware serán ideales para trabajar con tus pequeños las habilidades de servir, sostener, beber, comer e interactuar con los utensilios como tú lo haces en la cocina. Perfectos para disfrutar jugando a la hora de la comidita. Si te preocupa el desarrollo de tus bebés y niños, regala juguetes que contribuyan a su desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y de lenguaje, acompañándolos en diversas etapas de su desarrollo.